¡Suscríbete al canal! 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 Que lo decima. ¿Honorio? Sí, ese que te sigue a todas partes. Que no venga con vos. Honorio, Gregorio, Velorio. Nunca me hablaste de ese compañero que tenía nunca... Le digo que no venga. No, yo no lo soporto. ¿Viste qué pegajosa? No, pero un poco te debe gustar porque hace muchos días que no venís a verme. O es por los chismes. ¿Qué chismes? Los chismes. Los chismes. No, lo que pasa es que Libertad cree que todas las muchachas del club están hablando sobre ustedes, pero ya le dijimos que no. Nadie está diciendo nada. No, 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 yo no escuché nada. No, 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 para nada. Además, de hecho, vengo del club y nadie dijo nada. Y en todo caso, si alguien hubiera dicho algo, me hubiera señalado o yo me hubiera dado cuenta por sus miradas. No, 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 no. Hubiesen cancelado la invitación y nadie canceló nada. Claro. Se deben haber dado cuenta que se confundieron. Sí. Que no tiene nada de malo que bailes, que cantes, que sean amigas. No tiene nada de malo que seamos amigas. Prometeme que cuando me case con Urresti, vas a seguir viniendo a visitarme. Y que te vas a olvidar de... de esa estupidez de ir a... a Europa a ser cantante. Libertad. Prometeme. Está bien, te lo prometo. No voy a ningún lado. ¿A quién llamás? A Lucía. ¿Para qué? Porque quiero saber si está en la casa. Pero si Pedro está con nosotros, ¿para qué iría a la casa? Porque capaz que fue a contarle que largaron a la hermana. No se dejaron de probar. ¿Diga? Hola, Lucía. Soy Aldo. ¿Beruno está por ahí? No. No, tenía que venir. No, pero se fue de acá muy molesto. Pensé que estaba ahí. ¿Vos te vas a trabajar? No, no. Van a venir mis compañeros para acá porque no quiero dejar a mamá sola. ¿Pasó algo? Soltaron a tu hermano. Y Bruno se lo cruzó y se puso muy mal, muy triste. Pero si Gabriel ayer estuvo acá, dijo que se iba a entregar. Lo hizo y ya salió. Y él se puso muy mal. Es la primera vez que lo veo así. Está destrozado. Está como rendido. No, no. Bruno jamás se va a rendir. ¿Sabés qué pasa, Lucía? Tu hermano agota a cualquiera. Tiene esa forma de hablar tan despectiva. Me da mucha vergüenza todo esto, Aldo. Perdóname. Ya sé, ya sé. No hace falta que me expliques nada. Solamente llamé para ver si estaba ahí. No, pero si llega a venir, le digo que lo está buscando. Hasta luego. ¿Ves? Te dije que no iba a servir de nada. ¿Por qué ya sabría dónde está Bruno? Porque es la única persona que conoce además de nosotros. Por eso. Y porque... Ya no importa. Gracias por venir a trabajar acá. Y perdón por todo el inconveniente. Al contrario, nos encanta salir. Además, tanto tiempo en la reacción ya nos estábamos poniendo verdes. Lucía, tenés una casa adorable. Y este café, nada que ver al café mugriento del periódico. En eso tenés razón. Gracias, pero no es mi casa, es prestada. Era nuestra, pero la vendimos. Es una historia muy larga. Se ve que hoy tendré que batallar por lo mío. ¿Va a pelear por el dinero de Ferreira? Algo así, sí. Pero es por un motivo especial. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Todo bien. ¿Bruno? La verdad no lo sé. Me parece bastante raro, de hecho, que se haya ido así, pero estaba muy triste. Estaba muy desesperado, pobre. ¿Pero Aldo no lo necesitaba para algo? Sí. Sí, la verdad, no sé. Nadie sabe dónde pudo haber ido. Pero bueno, son cosas de ellos. Yo no me meto. Yo voy a estar adentro con Lidia. ¿Quieren algo? Le voy a hacer un té a ellas. No, no, está bien. No está muy bien. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, tenemos la firma del pacto entre Alemania, Japón y Italia. También tenemos lo de la tercera presidencia de Roosevelt. Bueno, creo que yo quiero hacer un suplemento, pero tengo órdenes de arriba de hacerlo en uno solo. ¿Y podemos viajar haciendo fotos? Hay un corresponsal, te voy a dar fotos de todos. Lucía, ¿quién era el chico, buen mozo? ¿Cómo? ¿Qué? Perdón, yo voy a tener que salir un momento. ¿Ahora? ¿Pasó algo con su esposo, con su madre, con su hijo? No, no, perdón. Yo no soy así, pero tengo algo en la cabeza que si no lo resuelvo me voy a poder concentrar en lo importante. Voy y vuelvo. No hay problema. ¿Sí? Sí. Gracias. Bueno, ¿seguimos? Sí. Son hermosas. Es una pena que no se las deje a su hermano. ¿Qué hacía aquí? ¿Vino a ver a su padre? No, vine a ver a usted. ¿Cómo sabía que yo estaba aquí? Porque lo conozco. Porque me dijo Aldo que Gabriel quedó libre y me dijo que vino a pavonearse frente a usted. Tengo unas ganas de matarlo con mis propios hermanos. ¿Cómo se puede ser tan cínico, por favor? Gabriel siempre fue así, fue una basura. No tengo forma de justificarlo. No encontré fuerzas para ir a verla. No sabría qué decirle a mi hermana. Le prometí que haría justicia por ella y no he hecho nada. No diga eso, sí hizo. Muchas cosas. Debería haber matado a Ferreira y a Gabriel. No entiendes lo que era mi hermana para mí. Era todo, era mi vida. ¿Tú sabes lo que es? ¿Ser huérfano tan joven con una hermana pequeña? Yo sé cuánto la amó. Y ella también lo supo. Se atravesó el mundo entero para buscarlo, ¿no? Sí, pero no sirvió de nada. No pude salvarla, no pude vengarla, ni siquiera pude hacer que descanse en paz. Mira, Bruno, yo estoy segura que Julia sabe todo lo que ha hecho por ella. Y no solo por ella, por Raquel, por mí, por todas esas chicas que quedaron presas a un mundo que las humilla. Sé que eso debería consolarme. Sé que debería pensar que gracias a ella, ahora hay chicas libres. Pero hoy no me reconforta esto. Nada, nada me devolverá a mi hermana. Le echo mucho de menos. Yo lo sé. Si no hubiera ido a la guerra, no me hubiera cruzado con Ferreira. Ahora estaríamos viviendo juntos en Barcelona, armaríamos una familia. Como algo con sus hermanas. Todos los fines de semana iríamos al mar a... A mi hermana le encantaba el mar. Cuando estaba a punto de morir, se me pidió ir a verlo, ¿sabes? Mi hermana estudiaría magisterio y hoy historia. Y los dos estaríamos administrando el astillero de mi padre. Mira, yo sé que no soy consuelo. Y que esta no es la vida que le hubiera gustado tener. Pero entre medio de tanta tristeza y tanto dolor, para mí fue un regalo haberme encontrado con usted. Fue un aprendizaje enorme. Y yo con usted. Usted me ha dado lo más bonito que tengo, desde que he perdido todo. A Pedro. Solo me hubiera gustado que ella lo conociera. Sí. Y mi padre. Pienso mucho en eso, ¿sabes? Pero entre medio de tanto dolor, todas esas noches que yo lloré en el cuarto de Ferreira, encerrada, la única cosa que me consolaba es saber que lo volvería a ver a usted. Porque sabía que me iba a venir a buscar. Así como hizo con Julia, iba a hacerlo por mí también. No vas a ponerle las flores. Ellas son hermosas. Vamos. Mire qué bonitas quedan. Lo único que he hecho por Julia es traerle flores. No sea tan duro con usted mismo. Los dos sabemos todo lo que ha hecho. Nada fue en vano. Cuéntele cosas lindas. ¿Me contó sobre Pedro ya? ¿Cómo habla? Cuéntele. ¿De aquí? ¿A ella? Bueno, cuéntele a mí lo que le diría a ella. Cuéntele que tenemos un hijo hermoso. Que se parece mucho a usted. Que... Que es muy bonic, que es precioso. Es un muy buen nen, es porta muy bien. Y que ya dio padre y madre. Que pide agua y que pide leche. Que es muy latón. Sí. Y que le canto la misma canción que nos cantaba nuestra madre de pequeños. Exactamente la misma. Y se duerme. Que usted canta muy bonito, aunque diga que no. Que le canta y él se duerme en su regazo y le pide su dedo. Yo le contaría que lo busca todo el tiempo con la mirada y que cuando se va empieza a hablar y pide por papá como si fuese un loro. Y que cuando yo llora, me agarra la cara y me da un beso y me dice que no. Así con la carita. No es porque sea nuestro hijo, pero es muy hermoso. A mi hermana también le gustaría. Se parece mucho a mi padre, ¿sabe? Sí. Le diría que... Que nunca me he olvidado de ella. Ni en los buenos momentos, ni en los malos. Siempre, siempre la tengo presente. Siempre. La recuerdo. No hay ni un segundo que no piense en ella. Siempre está conmigo. Cuando todos estos momentos malos pasen, vamos a llevar a Pedro a Barcelona y le vamos a mostrar el lugar donde ustedes crecieron. Le vamos a mostrar el mar y le vamos a llevar al astillero. Le vamos a contar todo. Julia. ¿Qué le dijo? Le dije que haremos de él un buen hombre. Un hombre justo. Le dije que haremos de él un buen hombre. Le dije que haremos de él un buen hombre. Le dije que haremos de él un buen hombre. Le dije que haremos de él un buen hombre. Le dije que haremos de él. Gracias.